Yo lo voy a demostrar, vamos a Efesios capítulo 2, verso 20, porque yo voy entonces a demostrar que mi fe es de la cual habla la escritura. La fe es la iglesia. Permiso, permiso, permiso. Tenemos que respetar el tiempo del Señor, no lo interrumpa que nosotros no interrumpimos al Padre. Muy bien, parece que el árbitro aquí es ella, muy bien, así es, un aplauso para ella, muy bien, así es. Eso le toca a los árbitros, eso le toca a los árbitros. Bien, yo voy a presentar mi iglesia. Ya todos saben que soy cristiano evangélico. Ahora, ¿por qué lo soy? ¿Por qué lo soy? Primeramente, soy cristiano evangélico porque literalmente no creo en el fundamento de Pedro, sino en el de los apóstoles. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 20, y ya no voy a refutar lo que dijo el hermano Luis Toro. Pero en los mismos versos que el Dios habla de nuestra iglesia. Vamos a Efesios 2, verso 20. Dice la escritura, edificado sobre el fundamento, ojo, no dice de Pedro, dice de los apóstoles. Así que, tínenle fotos. Mi iglesia, la iglesia cristiana evangélica, cree en el fundamento de los apóstoles, no en el fundamento de Pedro. Vamos a ir a Mateos capítulo 3, no, perdón, Marcos 3, 16 y 17. ¿Por qué es necesario que ustedes extiendan? ¿En qué creemos? ¿Por qué es nuestra iglesia? ¿Por qué creemos? Marcos capítulo 3, versos 16 y 17. Timón, a quien puso por sobrenombre Pedro, es sabido por todos que en la iglesia cristiana evangélica no se le da una primacía a Pedro. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Ya estoy presentando mi iglesia. Bien, en el verso 17, dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Si nosotros, nosotros en la iglesia cristiana evangélica entendemos que si se toma en cuenta el sobrenombre que Cristo le puso a Pedro, también se tiene que tomar en cuenta el sobrenombre que Cristo le puso a los hermanos, es decir, hijos del trueno. Entonces, nosotros no creemos en hijos del trueno. Por lo tanto, en nuestra iglesia cristiana evangélica tampoco creemos en la primacía de Pedro, porque no fue al único que le cambió el nombre. Eso es lo que creemos en nuestra iglesia cristiana evangélica. Bien, si vamos al verso 23, nuestra iglesia cristiana evangélica tampoco creemos en la primacía de Pedro, porque Jesús no solo le dijo a Pedro que él era una piedra, sino también que en el verso 23, dice, de, perdón, gloria a ser el Señor, a ver, Mateo, vamos a Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, verso 23. Bien, vamos a leer el 22 y el 23, para que ustedes entiendan por qué creemos que la iglesia evangélica es la iglesia de Cristo. Bien, dice la escritura, Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera que esto te acontesta. Pedro le estaba evitando que el Señor fuese a la cruz a morir por todos nosotros y por todo lo que nos están viendo ahora en vivo. Ahora dice que el 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que no eres piedra de tropiezo. Si tomamos en cuenta las palabras que Cristo le profirió a Pedro, no solo lo llamó piedra, sino que lo llamó diablo. Entonces, en la iglesia cristiana evangélica no tomamos en cuenta las palabras que Jesús le dijo a Pedro, porque las tuviéramos que tomar todas, no las que nos convinieran. Creo que me están entendiendo. No, 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 no. Bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que no lo están haciendo. Eso va a hacer que luego entonces ustedes se sienten en sus casas y entonces lean todos estos pasajes. Bien. Si vamos a Mateos capítulo 10, verso 2. Mateos capítulo 10, verso 2. Bien. Dice la Escritura, los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Bueno, en la iglesia cristiana evangélica no creemos en la primacía de Pedro. ¿Por qué razón no creemos en ella? Porque si creemos en el orden cronológico que Cristo dio a los apóstoles, no solo debemos de creer en el orden del primero, sino que también todos los demás deben de tener un orden de importancia. Porque cuando ordenamos las cosas en orden cronológico, en orden numérico, no solo el primero vale, el número uno vale, sino que también valen los números que vienen detrás. Entonces, en la iglesia nuestra no creemos que esto sea un fundamento sostenible para creer en la primacía de Pedro. Por eso nos llamamos cristianos evangélicos. Creemos en el fundamento de todos los apóstoles. Porque el Señor dijo que el mayor iba a ser el servidor de todos. Es decir, la predicación del Señor siempre fue vernos todos por igual. Inclusive, cada vez que había discusiones entre quién sería el mayor, Jesús nunca se viró y les dijo, cállense, porque el mayor es Pedro. Pero Él no lo dijo. Él lo que dijo fue que el mayor será el servidor de todos. Entonces, literalmente, en nuestra iglesia cristiana evangélica, nos fundamentamos en Cristo. Es nuestra piedra, es nuestro fundamento. Y arriba de Cristo, el fundamento de todos los apóstoles. Por lo demás, estamos completamente de acuerdo en todo lo que dijo el hermano Luis Toro sobre la importancia, sobre el poder, sobre la primacía que tiene la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que es su cuerpo. Esa es la presentación de mi iglesia. Bien terminado. Bien, bien. Ahora, a ver, no, no, es que no hay opción a la pregunta porque es él y yo. La idea es que él me pregunte a mí, yo le pregunto a él. Y ustedes, pues, porque si no, imagínense, todos van a preguntar. No salimos de aquí. Sí, dijimos que ya terminó la presentación. Vamos a pasar entonces ya al tema del debate. Este, fue lo que acordamos al principio. Ajá. Viene, o yo entonces, primero. Viene, ¿quiere hablar algo más de la iglesia? No, tranquilo, ya creo que todo está ahí. Este, usted me dice, usted me dice, ah, hermano, mire, es que lo que tiene es que usted me dice que después del diezmo, como yo voy a hablar, como usted va a hablar de primero, usted tiene derecho a que le dé chance de... Claro, y acordamos que después tiene otro tiempo. Entonces, si yo estoy de primero en la iglesia, quiere decir que también tengo derecho a un segundo tiempo, ¿verdad? Claro, lo acordamos. Así es. O sea, que tengo tiempo... Ahora voy yo, después va usted, ahora voy yo y después usted. No, no, a ver, o sea, recuerde que usted me dijo que en el segundo yo iba a hablar, usted iba a hablar del diezmo primero y después yo. Pero como usted iba a hablar de primero y no podía defenderse, entonces tenía que dejarle un tiempo. ¿Verdad que sí? En este caso, yo hablé de primero y no me dio chance de defenderme. Entonces, ¿hay opciones de que yo pueda ahorita hablar algo? No fue lo que acordamos. No, 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 está bien, no fue lo que acordamos. No fue lo que acordamos, ciertamente, no fue lo que acordamos. Por eso le estoy preguntando que si es justo o no es justo, porque a usted sí, porque en este momento... Yo creo, usted tuvo un medio, como dijimos, no era, el tema no es debatir sobre el iglesia, usted mismo lo dijo, me paró, me quitó el tiempo. Perfecto. Y yo termino... Solo era una pregunta. Yo hubiese preguntado con mucha más fuerza. Era una pregunta. Así que yo me retracté. Está bien. Fui más suave. Perfecto. Solamente, solamente era una pregunta. Sí. No le voy a... Pero solamente debo decirle que me gustaría, me gustaría que algún día pudiésemos analizar este, usted y yo, este, la primacía, cuando se habla de la primacía... Oh, claro. ...de Pedro Sánchez. Yo le propongo unos cuatro encuentros, y en cuatro encuentros yo creo que puede haber más riquezas. Bueno, bueno. Entonces, porque es que, es que, de todas maneras, si quien quiera ver la primacía, como no acordamos, y es justo, no acordamos, pero si era así, pues bueno, lo pueden buscar por YouTube, la enseñanza de la iglesia, y ustedes verán la primacía de la de Pedro en la iglesia. Y ahí está la explicación, cada momento que en la iglesia se reconocía a Pedro, como primero, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén, que todo el mundo estaba, y Pedro se tomó. Gracias por ver el video.